José Manuel Felipe es el artista por excelencia para las fallas infantiles de la comisión Creo y Mislata y con motivo del 25 aniversario de su relación con la falla, el monumento de este año va dedicado a su trabajo como creador. La falla tiene como figura central al artista fallero, sentado frente a su mesa, pensando en todas las posibilidades para crear el monumento de este año. Lo acompañan unos duendes que representan los colores y la inspiración. A su alrededor vemos figuras emblemáticas de Valencia como el Micalet, una pareja de falleros o un murciélago. También hay en esta falla un homenaje para el abuelo de artista. Un ninot de Popeye representa a uno de los falleros casi fundadores de la comisión y al abuelo de Felipe. Unas figuras representando un Belén, recordando los que tantos triunfos han dado a la comisión a lo largo de los años. Y cómo no, no podían faltar en este monumento la presencia de dos jurados que miran embelesados la falla, deleitándose con el trabajo del artista. Una falla de sección quinta con mucha historia que contar. Pues a ver Marta, cuéntanos qué actos y qué más te gusta. Lo ofrenda mucho. ¿Por qué te gusta tanto la ofrenda? Porque anemos a voler la virgen. Muy bien. ¿Esta y cómo te lo esperabas, el fallo de la mayor? ¿Qué es lo que más te está gustando? La nueva presentación me va a agradar mucho y espero que estas fallas siguen mejor aún. ¿Y ya tienes pensado que ni me vas a indultar y por qué vas a coger? El Belén, porque me agrada muy bien y Jesús es muy, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en esta falla? Desde 2003. Muy bien. ¿Y qué tal te llevas con el presidente infantil? Muy bien. ¿Y te gustaría repetir cuando seas mayor y por qué? Sí que me agradaría repetir porque el pase es también muy bien, macho. Vale, Juanjo, tú querías ser presidenta hace tiempo. ¿Nos cuentas qué es lo que más te está gustando de ser presidente? A mí me está agradando todo porque es muy agradable estar en esta falla tan extraordinaria y en la meua falla de la marcha infantil, Marta, que este año me está pasando muy bien y me encanta... Vale, vamos a ver esta. A ver, cuidadito que hay otro escalón, chicos. La falla. Muy bien. ¿Qué acto es el que más te gusta y el que más estás esperando? Es más quietas. Porque el meu padre es pirotécnico. ¿Y qué tal te llevas con la falla de mayor infantil? Molt bé. Esta ley como te lo imaginabas y de mayor te gustaría ser presidente. Sí. Me encantaría moltísimo porque es muy, 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 muy ser presidente infantil. ¿Qué pasa? A ver, cuáco, cuéntanos cuál es tu niño favorito y por qué. Mi niño favorito es un chiquet que está agarrando al otro chiquet que está civil que me gusta muchísimo. Muy bien. 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 Los ponemos por aquí, hasta por ahí no se puede pasar. Estamos intentando ir a la mirada. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no